¿Emprendedora se nace o se hace? Mira, la verdad no sé exactamente qué decir, para mí son las dos cosas. Porque uno tiene una aptitud, digamos, en que tiene la idea de crecer, de hacer cosas nuevas, de innovar. Eso uno lo trae, ¿sí? Pero también muchas veces, por cuestiones de la vida, de circunstancias, uno se esfuerza y empieza a generar cosas para salir adelante y para crecer. Entonces, para mí, un poco de cada cosa. Son cosas que uno las ve en la casa, las mama desde el hogar y después también las desarrolla. Entonces, para mí son las dos cosas. Bueno, ¿cómo surgió la idea de dedicarte a un servicio que tiene que ver con el bienestar, la armonía y la belleza? Y esto nace un poco siguiendo la tradición de mi mamá. Mi mamá fue peluquera, ella se jubiló y está desarrollando otras actividades más bien artísticas ahora. Pero mi mamá tuvo una peluquería en la época de mi adolescencia, mi juventud, y empecé a trabajar con ella, acompañándola, buscando una salida laboral. Y fue donde empecé de a poco a desarrollar y a conocer el ámbito de la estética y de la belleza. Y empecé allí a capacitarme, a tomar cursos, lo que fue depilación, cosmetología, maquillaje, peluquería, masaje, belleza de manos y pies. Y por ahí las clientas de mi mamá me iban preguntando, ¿y hacés las manos? No, todavía no. Y así el curso. Y así fui creando lo que fue mi carrera y ya prontito cumplo 20 años en esta profesión de la belleza. Bueno, y actualmente, ¿qué servicios estás brindando? Tengo un equipo de profesionales que me acompañan, trabajan conmigo, donde brindamos servicios de cosmetología, sol pleno, belleza de manos y pies, masajes, tanto estéticos como descontracturantes, peluquería, tratamientos capilares, de la cual esta empresa de tratamientos, soy representante en Entre Ríos y parte de Santa Fe. Esta empresa es TRC, peluquería científica, y ya cumpliendo 16 años en esta empresa, donde brindamos capacitación a los peluqueros y a los técnicos que quieran desarrollar esta actividad dentro de los salones de peluquería. Bueno, explícanos qué es la peluquería científica. La peluquería científica en sí es buscar los causales que generan los conflictos en el cabello. O sea, si por ejemplo, tengo un cabello opaco, no voy a aplicar un producto que levante brillo, sino que voy a ver por qué el cabello está opaco. Generalmente es por un exceso de toxinas, de secreción sebácea, que se adhiere en el cabello, y eso quita el brillo natural. Entonces, voy a atacar el problema, no desde el síntoma, sino que desde la causa. Hacemos diagnósticos del cuero cabelludo, donde vemos bien la condición de intoxicación que tiene el cuero cabelludo, el cabello, con equipos que son específicamente creados para ver el cuero cabelludo. Son como unas lupas, videolupas, que se pueden observar el cuero cabelludo. ¿Con cuántas localidades estás trabajando actualmente? Actualmente son cerca de 13, 14 localidades, y acá mismo en Paraná hay más de 20 salones de peluquería que están brindando estos servicios de TRC, peluquería científica, y también en el interior de Entre Ríos, en Diamante, Victoria, Maciá, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, La Paz, en toda la provincia, y también en Santa Fe. Esta empresa, TRC, es nacional, y la red completa de esta empresa es de más de 700 peluquerías, tanto en Argentina como en Uruguay y en Paraguay. ¿Cómo te ha jugado el ser mujer a la hora de representar una empresa a nivel nacional? Mirá, no es fácil siendo mujer, porque uno no solamente tiene la responsabilidad de lo que es comercialmente hablando, lo que es el negocio, sino que también lo que es el hogar. Y en eso realmente tengo un apoyo enorme de mi familia, de mi esposo, de mis padres, de mis suegros, porque soy mamá también. Entonces, acompañarme y apoyarme en lo que es mi desarrollo profesional han jugado un papel muy importante. ¿Por qué se cae el pelo? ¿Por qué se cae el cabello? En el 85% de los casos, la pérdida de cabello se debe a una asfixia de la raíz del cabello. Por la causa de la intoxicación que hoy te hablaba, se acumulan toxinas, cebo, células muertas en el cuello del saco piloso, y es donde la raíz se asfixia porque no tiene una buena oxigenación externa. Entonces, ahí empiezan unos síntomas que nos van indicando que la raíz está asfixiándose y está intoxicada, que son el cuero cabelludo graso, las puntas secas, hay pérdida de brillo, un desgaste del pigmento natural del cabello, hay afinamiento y pérdida prematura, que ahí quiero hacer una diferencia de lo que es la pérdida y lo que es la caída del cabello. La caída es normal, se cumple el ciclo del cabello, que es aproximadamente entre 3 y 4 años, cumple su ciclo de vida el pelo y se cae. Eso es lo normal. Entre 30 y 80 pelos diarios es una caída normal por reposición, pero la pérdida se debe a esta asfixia, que yo te comentaba recién, y los diferentes síntomas. ¿Se puede recuperar el cabello? Se puede frenar la pérdida y se puede recuperar, depende por ahí muchas veces de cada organismo y de cuánto tiempo de deterioro lleva esa raíz de pelo, pero se mejora muchísimo la calidad del pelo existente. Bueno, acá en nuestro centro, el perfil del cliente es la persona que busca verse bien, encontrar respuestas a sus consultas, pero una respuesta con criterio profesional y un criterio en que busca lo que realmente le va a hacer bien a su pelo. Yo muchas veces me piden algún tratamiento, algún servicio, y digo, no, tu pelo no. Entonces les recomiendo, de acuerdo a mi criterio, qué es lo que le va mejor, o para su perfil estético, o para la calidad o la salud de su cabello. Eso es la parte de peluquería. Y después siempre nos manejamos con lo que es la consulta. Antes de que tomen un servicio, nosotros las asesoramos y les recomendamos qué es lo que le va a servir para su caso, tanto en la parte de cabello, en la parte corporal y en la parte facial. Bueno, ¿y cuál es el objetivo a corto y largo plazo como emprendedora, como empresaria? Bueno, yo en este momento estoy cumpliendo lo que fue mi primer objetivo de tener un centro de estética, siendo que yo nací en el ámbito de la estética con mi mamá, siendo su ayudante y su asistente. Hoy por hoy puedo decir, bueno, cumplí mi objetivo de tener mi centro de belleza, ser directora de un lugar con un equipo de profesionales, que además digo con orgullo que hace añares trabajan conmigo, tenemos un grupo bien conformado. A largo plazo es el crecimiento en lo que es la distribución y asesoramiento a las peluquerías, a los salones de estética, de lo que son los tratamientos capilares. Que eso estamos trabajando con un grupo de distribuidores, donde brindamos capacitación y asesoramiento tanto al peluquero como a su cliente consumidor de los tratamientos de TRC.